por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, ¿qué tal? Bueno, ¿por dónde empezar? Hablar de la figura de Martín Miguel de Güemes, negado a la historia durante mucho tiempo. Así es. Uno tiene una teoría de por qué se negó la imagen de Güemes, pero por suerte en el último tiempo ha recobrado fuerza su figura. Bueno, más que nada a partir de la declaración del feriado que buscó recuperar, esto fue durante el gobierno de Macri, la figura, un reclamo de larga data de los salteños principalmente, pero de todo el norte argentino, que es el teatro donde Güemes operó principalmente. ¿Quién era Güemes? Bueno, un militar político que va a cumplir un rol clave en la llamada Guerra de la Independencia, este proceso que se abre después de la Revolución de Mayo y que va a continuar con la declaración de la Independencia en julio de 1816. Él provenía de una familia de buena posición económica, su papá era oficial de la hacienda, real, recaudador, y va a ser trasladado a Salta, ahí en Salta nace Martín Miguel en 1785, y bueno, él prontamente va a mostrar interés por alistarse como militar, se va a alistar, va a tener formación, y va a participar en distintos eventos históricos claves de esa época, por ejemplo, las invasiones inglesas, él va a estar en Buenos Aires para ese entonces, va a colaborar sobre todo en la segunda invasión, la de 1807 con Liniers, el virrey designado para defender Buenos Aires, va a tener también participación en otros eventos, una captura, por ejemplo, de un buque inglés. Es decir, ¿toman un barco a caballo? Toman un barco a caballo, un fenómeno muy interesante, la caballería tomando un barco. Es una figura muy poco común, ¿no? Muy poco común y muy dinámico, y ahí ya se destaca el valor de él, el valor, la gallardía que él tiene para lanzarse, digamos, en el ataque, y la destreza, esta característica de la destreza en el manejo del caballo, que van a tener no solo él, sino todos los gauchos que van a ser quienes lo van a acompañar en sus milicias. Bueno, él va a estar, digamos, asentado en Salta con distintos roles. Se le llama, digamos, en realidad, como la vanguardia o la retaguardia de los ejércitos que iban. Hay un ejército que es el ejército auxiliar al Alto Perú, que era el que tenía el encargo, digamos, de ir y, digamos, llevar las ideas de la Revolución de Buenos Aires a esa zona, de lo que hoy es Bolivia, diríamos, principalmente, porque teníamos el avance, digamos, del poder realista que estaba en Lima, en Perú, el virreinato del Perú, que va a intentar competir, digamos, por esa zona, por el dominio de esa zona. Y en ese marco, el rol de Güemes va a ser clave y él se va a sustentar en lo que se llama una guerra de guerrillas. Son milicias, milicias irregulares, es decir, no es un ejército de línea formado, como aquel con el que competían, que eran los españoles, muchos de ellos españoles que habían luchado incluso en las batallas contra Napoleón. Y, bueno, con este conocimiento particular que tenían sus gauchos y el propio Güemes del territorio, muchos de ellos eran baqueanos, entonces conocían rutas de montaña, zonas de bosques, que el ejército regular no podía moverse, movilizarse por ahí. Entonces, el rol desde lo militar va a estar en crear estas milicias que son ejércitos irregulares, pero que manejan, sobre todo, desde la caballería, esa destreza, esa velocidad para ir, atacar al enemigo, volver, retirarse. Que es la guerra de guerrillas, que después se ha aplicado tanto en tantos otros episodios de la historia. ¿En qué batalla muere él? Él va a morir en realidad en una suerte de emboscada, en 1821, es ya un momento político complicado, porque la élite salteña ya se manifiesta en contra de él, él había tenido que hacer un montón de lo que se llama contribuciones forzosas, que es pedirle dinero y colaboración a los patriotas, digamos, comerciantes y hacendados de Salta, porque no recibía apoyo, digamos, financiero ni de Buenos Aires ni de las otras provincias. Bueno, en ese marco él va a estar en Salta y es avisado, es traicionado, digamos, por un comerciante cordobés, Benítez, que avisa a la división del general Olañeta, a un personaje militar que era comerciante también de la zona, que es Barbarucho Valdés, que Güemes estaba ahí en la ciudad de Salta, entonces es embocado en su casa, intenta, ahí su hermana Macacha le ofrece salir, digamos, por una puerta trasera, un escondite que había y él dice que no, que no puede dejar a sus tropas, que sería cobarde abandonar a su escolta, entonces sale a caballo en busca de su división y ahí es herido, es herido de bala en la zona baja de la espalda, se dice que la bala habría atravesado y habría salido por la zona de la ingle y bueno, ahí hay toda una discusión en realidad algunas teorías dicen que él podría haber sido hemofílico, que es esta enfermedad de la sangre que dificulta la coagulación, en ese caso debería haber muerto desangrado, es una teoría, otras fuentes y otros autores, algunos con estudios médicos también, sostienen que no, que en realidad habría sido una suerte de gangrena, lo cierto es que él se niega a recibir atención médica, se le ofrece atención médica de los realistas, su médico personal que era el doctor Redhead, que es el mismo que estaba, va a atender a Belgrano, justamente estaba en Buenos Aires por la situación que había llevado a atender a Belgrano, entonces su médico de confianza no estaba en Salta, y el otro problema es que se va a refugiar en una zona inhóspita del bosque salteño, justamente con la idea de que no lo encontrara el enemigo, herido, entonces se va a improvisar una suerte de catre donde se lo va a colocar y las condiciones higiénicas, sanitarias no eran las mejores, entonces todo eso lleva a que la herida se agrave y que él no pueda digamos recibir la atención que necesitaba. Muy valorado Andrés, Martín Güemes por el general San Martín, porque algunos dicen para que San Martín cruce los Andes necesitaba alguien que bancara también en el norte el avance realista por aquel lugar, porque si no era dejar un flanco abierto muy importante, Belgrano, Güemes, todo va a ser importante en el norte. San Martín es quien lo vuelve a llevar al norte, él va a estar estacionado en Buenos Aires prácticamente todo un año en 1813 a la espera de que se resuelva su situación militar, esto hay que decirlo, Buenos Aires era muy receloso de Güemes, no le reconoce, va a demorar... ¿De quién no? De San Martín también, no le pasaba un peso. También, la famosa carta de Pueyrredón cuando le dice a San Martín todo lo que le tiene que mandar, pero antes de eso era dificultoso que Buenos Aires reconociera en este caso sobre todo ese carácter irregular de esas milicias, no quedaba muy claro, también generaba cierto recelo el carisma de Güemes con sus gauchos y el estilo de liderazgo que él tenía y bueno, justamente San Martín es el primero que reconoce ese valor y esa estrategia de la guerra de guerrillas y se propone llevarlo con él cuando es designado general a cargo de ese ejército del Alto Perú. De todos modos, pronto San Martín va a tener el encuentro con Belgrano en Yatasto y ahí se va a dar cuenta en realidad que probablemente la del Alto Perú no sea la ruta más propicia o más valedera para el plan que él tenía y ahí va a salir el plan de la conquista digamos y del armado del ejército de los Andes por Mendoza. Entonces, en ese marco el rol de Güemes va a ser clave porque el propio San Martín le va a encargar la custodia digamos de ese frente de batalla que era el frente más directo y donde el virrey del Perú tenía puestos los ojos además para controlar digamos y para luchar con los patriotas. Y después en el 18 perdón San Martín le va a pedir específicamente cuando él ya después de Chacabuco se dispone a marchar a Perú por mar le va a pedir específicamente a Güemes que se haga cargo del control de la línea de frontera sabiendo la valentía de los gauchos de Güemes y bueno sabiendo que los recursos eran escasos y limitados pero que él necesitaba ese frente de batalla abierto como decías vos para dividir las tropas del enemigo que no se concentrara todo en Lima todo un plan o sea claramente no que fue una cuestión así cosamos a Andy y liberamos ahora vestían de rojo y tenían los guardamontes que le decimos nosotros básicamente porque eran montes altos eran montes altos sí para valgar en esa zona se metían digamos por zonas complicadas el bosque nativo salteño es un bosque de espinas es un bosque alto y bueno ese color rojo justamente de la vestimenta es lo que va a dar nombre a la tropa ese nombre de los infernales que el propio Güemes pide sea reconocido incluso un grupo de élite que le pide a Buenos Aires que lo reconozca como la división infernal de los gauchos de línea Buenos Aires no los va a reconocer y sin embargo él igual los alista y los consagra digamos como defensores con una misión especial y bueno dicen que el enemigo el español tenía mucho temor a los gauchos cuando los veía venir esa marea roja dicen que eran eran muy bravos gravísimos sí, sí muy bravos y de hecho bueno en las fuentes por ejemplo realistas se encuentra el nombre de montaraces le temen a los montaraces quienes son los montaraces son los infernales los gauchos tuviste tanito la intención de preguntar por la hermana y a mí también me interesaba porque también la figura de las mujeres siempre estaba negada tal cual la nombraste vos en un mensaje la mencionaban a Macacha Macacha María Magdalena ¿qué rol viene a cumplir ella? bueno ella es muy compañera de Martín Miguel de Güemes además es la que administra también y la que acompañaba en toda la cuestión de la casa del manejo de la casa y de las tropas recordemos que al ser una milicia irregular va a ser la propia casa de Güemes podríamos decir una suerte de cuartel general él nunca se casa no nos forma pareja sí, sí él se casa y va a tener hijos con un miembro de la elite salteña Carmen Puch de una familia también de cierto nivel socioeconómico y bueno va a tener sus hijos pero vida de militar es muy complicada y de hecho Carmen va a fallecer a los pocos meses a los ocho meses de que muere Martín Miguel de Güemes desolada digamos por la situación entonces bueno es una historia interesante y el rol de Macacha también desde lo militar acompañando siempre estas estrategias con la información con el manejo de la información incluso se le atribuye a las salteñas un rol de seducción del enemigo también de esa época para sacar información son sacar información algo que era muy típico de las estrategias de esa época que van a cumplir un rol muy interesante en ese marco Andrés ¿por qué consideras que estos grandes personajes de la historia quedaron por mucho tiempo olvidados? porque la verdad es que no solamente es Martín Miguel de Güemes sino que hay muchos otros personajes de la independencia sobre todo o de esa franja de la historia que quedaron totalmente en el olvido y que mucho tiempo después ahora se los recupera para contar acerca del valor que tuvieron dentro de nuestra historia y sobre todo en una etapa tan importante como era llegar a ser libre la declaración de la independencia hoy estamos hablando de Martín Miguel de Güemes pero ¿cuál de otros también que quedaron ahí en esa página de la historia que nunca la volvemos a recordar y que inclusive en la historia que se enseña no se enseña valga la redundancia bueno hay una serie de personajes que ahora están volviendo a recuperarse en el marco de esta campaña ahí tenemos que pensar la campaña como algo continental entonces ahí no perdemos de vista que el ejército de los Andes de San Martín tuvo el rol clave y definió digamos la situación en Perú pero en realidad en los distintos frentes de batalla había otras figuras por ejemplo Artigas de la zona de la banda oriental Andrés Guasurari que era descendiente de indios guaraníes el comandante Andresito famoso en la zona de las misiones que va a repeler ataques de los portugueses que tenían intenciones también expansionistas y otras figuras como Manuel Asencio Padilla que era un militar que va a estar en la zona del Alto Perú y su esposa la famosa Juana Surduy entonces por ahí son figuras que desde lo militar en este caso cumplieron un rol clave equivalente podríamos decir al de Güemes en relación a esta idea de frenar en distintas líneas y zonas de batalla el avance del enemigo ya sea en el caso de los realistas o de la contra revolución digamos el interés de España por reprimir esa revolución de Buenos Aires que es la única que quedaba en pie en América desde las primeras revoluciones digamos de primera junta en este caso y bueno esos militares van a cumplir estos roles clave y también el rol de la mujer que ha sido rescatado y ha sido en este caso por ejemplo en Juana Surduy y en otras heroínas también que participaron desde distintos roles en los ejércitos se está rescatando y hoy en las escuelas se recupera algunos Martín también Andrés hablan de que la historia la escriben los que ganan y que la historia en este país la escribieron quienes ganaron la forma de organizar el país con su estructura hablo de la figura de Mitre y a partir de ahí la negación de muchos líderes del interior un poco ocultos y hasta incluso de la figura de Belgrano reducida simplemente al creador de la bandera y no a un militar extraordinario dado que no era militar militar autodidacta como dice él en su autobiografía que se tuvo que formar sobre en el momento ¿crees que puede haber algo de eso también? ¿sos de los que va por esa línea? Sí, probablemente tiene que ver también con la mirada porteño-céntrica con cómo se ve la historia y cómo se construyó vos mencionabas a Mitre que en realidad es un poco el padre de la historiografía liberal y quien en sus obras sobre Belgrano y sobre San Martín va a marcar por ahí esa pauta y en ese marco con esta antirria o esa inquina que había hacia la figura de Güemes uno puede entender y decir bueno como decía al principio su estilo de liderazgo va a ser que genere cierto recelo en los porteños hay por ejemplo un episodio cuando José Rondó que era el designado digamos para comandar el ejército auxiliar del Alto Perú en un momento él tiene que ir rápidamente hacia el frente de batalla y deja 500 fusiles en Jujuy apostados en Jujuy Güemes que no tenía recursos y que estaba desarmado los toma los hace arreglar en Salta y se los entrega a sus gauchos bueno eso le va a traer un montón de problemas lo va a retar digamos el director supremo interino que era Álvarez Tomás le va a decir que devuelva los fusiles y en un momento en una de las cartas es muy interesante porque Güemes como que le da a entender y les dice me están pidiendo 500 fusiles que no es nada y que lo tienen mis gauchos que son los que están ejerciendo la defensa en el frente de batalla entonces se va a ver ese recelo de los porteños y bueno y esa falta de reconocimiento también esto va a menguar un poco en 1817 cuando en una operación militar muy importante Güemes con sus gauchos derrote a la Cerna que era un general realista que habían enviado desde España y bueno esa acción de batalla lo va a reivindicar y va a hacer que Buenos Aires a pedido del grano lo condecore a él y a sus gauchos pero bueno esas condecoraciones por motivos financieros y políticos nunca van a llegar entonces qué bueno tener este feriado hoy y quiero cerrar con dos cositas primero recomiendo quienes vayan a Salta que vayan a la catedral a la catedral ahí están los restos de Güemes y están las banderas no sé si estandartes estandartes son esos son esos son los originales y aparte de allá todo es Martín Miguel